Buenas a todos, aquí Stringcomentando, este es mi nuevo canal, como veis está actualmente vacío. Voy a empezar a subir los vídeos de mi antiguo canal poco a poco, son 300 y pico vídeos, son muchísimos y poquito a poco lo voy subiendo. Cada día a lo mejor subo 2, 3, 4, pero también iré subiendo vídeos nuevos, para que lo sepáis. Y espero que poco a poco este canal vaya teniendo un poquito de movimiento y actividad. Bueno, así que si queréis cualquier cosa, suscribiros, comentármelo y lo que sea. Así que nada, más solamente era para avisar de que poco a poco voy a ir subiendo los vídeos del otro canal para este. Así que bueno, hasta luego y adiós.